La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Tenemos ganas de poder juntarnos el personal y los residuos juntos, tener un sencillo acto para recordar a las personas que ya lo están, que estuvieron hace unos meses, y también agradecer al personal por su trabajo en este tiempo. Fijaos que algo ha pasado en este tiempo que nos ha cambiado la vida a todos, unos meses. Una pandemia que llegó a nuestra casa, a la casa de la Iglesia, pero también llegó a nuestras casas, a la de cada uno, a las familias, a los trabajos. Y nos golpeó a todos duramente, nos golpeó a todos duramente hasta el punto de que aquí en esta casa, algunos de nuestros hermanos fallecieron, otros residentes estuvieron ingresados, otros habéis pasado el virus, y también pues prácticamente la mitad de la plantilla ha tenido el virus en este tiempo. Nos ha golpeado a todos duramente. Durante estos duros meses de doctora, de inseguridad y de miedo, sin duda alguna, aunque no hemos entendido bien esta prueba, nos hemos acordado de ti, Señor, que con las contrariedades, nos hace sentirnos lo que somos, pequeños, pobres, pero hemos sentido la mano que tú nos has tendido para sacar la fuerza en la debilidad. Ha sido un momento de gracia del Señor, y lo sigue siendo. Así lo vemos muchos, y así queremos que seáis capaces de verlo también todos y cada uno de vosotros. El dolor que ha supuesto el dolor que ha supuesto el ver marchar a la casa de un padre, a tantos seres con los que nos habíamos encaprichado y habíamos compartido sus últimos años en la residencia. Pues voy a repetir lo que he dicho a gritos y a voces cuando estaba en el hospital, que estuve muchos días. Esto no se pagando ni nada, es impagable, impagable, y así salí dando voces por los pasillos cuando me enterraron de estar en el hospital y venía aquí. Por tanto, dos palabras que os quiero recordar. El trabajo humano, en todas circunstancias, y en esto de una manera especial, es impagable. Hacemos acuerdos, hacemos convenios, nos defendemos entre los hombres, pero eso no se puede pagar con nada. ¿Por qué? Pues porque son cosas de distinta categoría. Por tanto, cualquier gesto, cualquier atención, cualquier mimo, cualquier detalle de una persona hacia otra, no se puede pagar con dinero, no se puede pagar con las cosas. Tenemos que entendernos, y si no nos entendemos vamos a la ruina también, y por eso hay que acceder. Pero el esfuerzo humano, el futuro humano, el trabajo, eso no se haga por nada. Cualquier detalle, cualquier suspiro, cualquier cosa, somos hermanos de Cristo, tenemos la misma naturaleza. Hemos sido redimidos con su propia sangre, hemos sido hechos todos unos en él, somos su familia, nos ha abrazado a todos. Y por tanto, eso tiene un valor impensable. Quiero decir algo al personal, al equipo de profesionales que formáis parte de esta casa. Habéis sufrido en este tiempo, habéis sentido dolor, habéis sentido impotencia muchas veces, cuando se daban situaciones que no podíais controlar, no sabíais cómo atajar. Os habéis sentido desbordadas y desbordados muchas veces, habéis sentido que nada tenía sentido, habéis sentido rabia, habéis sentido frustración. Sin embargo, ninguna de esas cosas os ha hecho parar. En medio de todo eso, también habéis sido capaces de trabajar en equipo, de tomar decisiones a veces rápidas, de echar un poco de humor, un poco de alegría, en medio de algo que parecía imposible. ¿Quién iba a imaginar hace unos meses que íbamos a vivir una pandemia que nos obligaría a vivir en un estado de alarma? ¿Quién nos iba a decir a nosotros que nuestro día a día cambiaría tan rápido? Pero aquí estamos, casi después de cinco meses resistiendo. La historia ha obligado a la humanidad a resistir multitud de acontecimientos negativos, haciéndonos más fuertes y conocedores de nuestras capacidades. Pero siempre hay algo nuevo por llegar, y esta pandemia superó las expectativas de todos. E hizo que se hiciéramos miedo y que a veces creyéramos que no íbamos a poder reenter la situación. Pero chicos, aquí estamos, todos, a la altura de las circunstancias, guerreando y sin decaer. Después de lo que he vivido, no sé qué decir que pueda abarcarlo todo. Sentimientos, emociones, lecciones aprendidas... Las palabras se me quedan cortas, la verdad. Solo puedo decir que a todos mis compañeros todo el reconocimiento posible. Son guerreros de día a día que han sabido librar la batalla y superar el lado más oscuro de la pandemia a base de la humanidad. La magnitud del problema es proporcional al calado que han tenido en nosotros todo lo aprendido estos meses, tanto el profesional como el humano. Sois fantásticos, y cada uno de vosotros ha puesto de su parte para que el día a día de este confinamiento fuera lo mejor posible para el resto. Como hablar desde la distancia con un residente para hacerle más ameno el día a día. Sacar una sonrisa a una compañera en un momento de máxima tensión, que hacía más llevadera cualquier situación. Por lo tanto, unas palabras muy breves de manifestación, de gratitud a todos, al testimonio que han dado los mayores, los hospitalizados, los no hospitalizados, los que están en casa, con vuestra paciencia, vuestra ejemplaridad. A los personal, nuestro trabajo, generosamente realizado y con gran esperanza. A veces cuando todo nos va fácil, no tenemos tiempo de pararnos a pensar. Y a recoger los sentimientos más profundos. Es en la dificultad, es en el sufrimiento cuando tenemos que afrontar situaciones difíciles y si necesitamos recursos fuertes para que entramos en nosotros mismos. Y en esas circunstancias encontramos que en nuestro barso de barro hay mucho más que sobrepondido de lo que a veces a nosotros mismos nos parece. Desde ese punto de vista también, todas las infracciones de dificultad nos ayudan a mejorar, nos ayudan a madurar. A los que amamos a Dios, todo nos sirve para el bien. Que así sea. Vamos ahora a recordar, diciendo en contacta el nombre y apellidos de las personas que durante esta pandemia nos dejaron para irse en los brazos de barro. Algunos de ellos fallecieron en la residencia, otros fallecieron en el hospital o fallecieron en su casa, pero estaban mutuos a la residencia. A nuestro personal, que con tanta generosidad y competencia afrontó el confinamiento durante la crisis del coronavirus. A los residentes que fueron, son y serán parte de la vida de esta casa. 14 de marzo al 21 de junio de 2020. Gracias por ver el video.